Que el Partido Socialista es una máquina de poder sin escrúpulos, pero desde hace muchísimo. Es que incluso la creación del Partido Socialista, ahora que ya se sabe después de muchas décadas o varias décadas, pues ya se sabe cuáles son los orígenes, que no eran tanto la lucha de aquellos desfavorecidos, porque han demostrado que para ellos ha sido el asalto al poder, y vamos a decirlo así fríamente, para forrarse. Entonces, dentro de esa maquinaria de poder, resulta que a este señor, que es nuestro presidente del gobierno, yo creo que le han otorgado ese poder, y no nos engañemos, no solamente las urnas, sino un respaldo de los poderes fácticos que existen en España y que la gente quizás no los conoce, yo tampoco me lo había planteado hace relativamente poco, y yo creo que lo que está saliendo ahora mismo es una facción de aquellos poderosos que se han dado cuenta que la deriva de España no va a ser tan rentable como ellos pensaban, y que ahora hay que poner pie en pared, y le están lanzando dentro del Partido Socialista ciertos mensajes al señor presidente del gobierno para decirle que por aquí no vayas, porque si vas por aquí seguramente esta rebelión que tú tengas, pues se puede materializar en uno que falte o dos, y yo creo que no es una cuestión de ideales, es una cuestión simplemente de viabilidad de un Estado que yo creo que desde el punto de vista económico no es viable.